Vamos a presentar a nuestros hermanos que van a ser bautizados. Vamos a bautizar a nuestro hermano Jairo Israel Vázquez. A nuestra hermana Marta Isis Sofoifa García, a nuestra hermana Darlín Cortés Gasca y a Estefany Tejeda Gasca. Fíjense que yo llevé una sorpresa muy agradable. Cuando anunciamos que íbamos a tener dos bautismos, se me arrima Darlín ese mismo día y me dice yo también me quiero bautizar. Y una grandísima sorpresa para mí, que Estefany hoy en la mañana llegó a la iglesia y me da la tremenda sorpresa que también se quiere bautizar. Entonces, miren amados, la palabra del Señor es verdadera y es real. No regresa vacía. No se cansen ustedes de hablar la palabra a sus hijos, a su familia, que un día verán los resultados. Uno de pastores a veces le pregunta al Señor, Señor, ¿ha valido la pena todo este esfuerzo, todo este trabajo? Y sí vale la pena. Le decías un día, dijo, Señor, ¿tomarás en cuenta todo lo que hago? Sí, lo tome en cuenta el Señor. Y usted no se canse de servir. Que va a llegar el día en que usted se va a gozar con los que se gozan. Porque para mí, como pastor, es un gozo ver a estos jovencitos, a estos hermanos, consagrándose al Señor. Señor, y esperamos en Dios que ustedes como testigos, si algún día los llegan a ver fuera del camino del Señor, y en malos pasos, ustedes son testigos que hoy se bautizaron. Y en el amor del Señor, llámenle la atención para que su alma no se pierda. Para que la sangre de ellos no sea sobre usted. A mucha gente no le gusta que uno le llame la atención. No importa que no le guste. Es trabajo de la iglesia. Los únicos que tienen el poder de reprender es la iglesia. Para que las almas no se pierdan. Amén, mis amados. Entonces, vamos a pasar al bautisterio, los vamos a bautizar, y vamos a estar entonando himnos de bautismo. Hace algunos. Los bautizamos. Y ahorita que terminemos de bautizarlos, ahorita mientras nosotros subimos para allá, pueden recoger la ofrenda que me esté dejando el servicio. ¿Qué nos está diciendo el hermano? Mientras pueden recoger la ofrenda, mientras nosotros nos alistamos para bautizar. ¿Ok? Amén. Alguien que me ayude a grabar, para los bautismos, alguien que sea bueno para grabar. Vente, Gabriel, para que me ayudes. Bien, también. Bien. 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 Bien.